Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Pikachu de hermanitos ¿Qué tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, con un tutorial de cómo tener super salto infinito O poder volar infinitamente básicamente Así que chicos, preparados, vamos con el tutorial paso a paso para poder conseguir este truco Así que dicho esto, vamos con el paso a paso chicos También recordad suscribiros y dejar un buen like para más bugs y tutoriales Dicho esto, ojito que se viene chicos, lo primero que tenéis que hacer es hacer clic al mismo tiempo en la mochila y en el reloj Luego de esto se van a salir de aquí Luego abren la mochila y tienen que sacar, ojito, la bicicleta de reno Vale, la sacan perfecto Luego le dan clic en el botón de atrás Vale Y ojito, luego quedan como un poco bugue Porque el personaje queda mirando hacia ti Luego te metes a mochila En plan a guardar la bicicleta Y ojito chicos, te vas a caer aquí Hasta luego Pero, no sé, no reapareces O sea, no soy súper extraño ¿Qué está pasando? Nadie lo sabe chicos No sé, o sea, como que caes hacia el infinito No tiene sentido chicos, lo sé Pero es súper raro Tengo miedo Vale, ojito Si es que el mundo llega a ver si está más lejos Dios, mirad las islas lo lejos que están O sea, han desaparecido Luego haces clic en el móvil Vale Ahí estamos Abres el móvil Luego le das Tocas la pantalla Vale Luego haces un emoji O sea, tocas en el botón de emojis Y ojito Vas a usar el siguiente emoji Esta danza Y mirad Aparece directamente en el mapa Pero no No ha salido chicos El bug Tenemos que volverlo a intentar O sea, vamos a hacerlo nuevamente Todo paso a paso chicos Otra vez Todos hagamos la bici Nos tiramos Perfecto Ya sabéis que no vamos a reaparecer Y aquí abrimos el móvil Ojito Que se viene Vale Ya cuando no se vean las islas Abrimos el móvil Hacemos la danza Y ojo Que no ha salido Chicos Tenemos que volverlo a intentar Hasta que nos vayamos al infinito Ojo otra vez Todo lo mismo Bicicleta Nos tiramos Perfecto Ahí estamos Desaparecen las islas Y lo volvemos a intentar Chicos Ojito Vale Ahora Danza Y ahora Si Mirad chicos Dios Salimos disparados Dios ¿Habéis visto como salimos como un cañón? Mirad, 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 mirad Esto Chicos Que podemos volar O sea, literalmente Que locura Alucinante Chicos La verdad Es ultra mega alucinante Pues nada Chicos Espero que les haya gustado el vídeo Recordad Suscribiros Activa la campanita Y hasta la próxima Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao